Tenemos en la línea telefónica a Simón Levy, fundador de la Cátedra México-China, para profundizar sobre este tema que ha generado polémica. Simón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. Hace apenas unos meses andabas en Chetumal. Dime una cosa, ¿este tema del sargazo es un tema preocupante? Sí, Paco. Bueno, hace unos meses andaba ya y decirle a toda la gente que nos escucha que es un lugar maravilloso, Chetumal. Fueron días espectaculares. Sí, sí es un problema muy delicado. El problema del sargazo, hay que recordarle a toda la gente que nos escucha, es una macroalga que se está suspendiendo en los mares y que, bueno, se está desplazando de manera virginosa por las corrientes de todos los océanos. ¿Por qué es un problema, Paco? Porque el sargazo tiene la facilidad de crecer muy rápido. Su biomasa se duplica en menos de 20 días y justamente hoy la agricultura en el mundo y de manera particular en el sur del continente está generando una producción de nitrógeno excesivo, lo cual está haciendo que el fenómeno que originalmente viene del calentamiento global crezca de manera virginosa. Entonces, pues no lo digo yo, lo dicen organizaciones internacionales como Greenpeace, lo dicen varios académicos mexicanos, lo dice un experto en turismo masivo, lo dice Alejandro Oliveira. Es un problema delicado, es realmente preocupante y sí, sí es un asunto que se tiene que considerar y que es preocupante. ¿Qué afecta? Vamos, me quiero referir, hace unos meses estabas allá como subsecretario de turismo federal, ¿cómo afecta al turismo? No, bueno, afecta de manera importante porque, como tú sabes, la gente que nos escucha, hoy prácticamente la gran marca, como el presidente de la República lo ha mencionado, la gran marca de México es Cancún en materia turística. Es una de las marcas más renombradas y la competitividad de los destinos turísticos, Paco, está cada vez más relacionada con la protección del medio ambiente, con el ecosistema. Entonces, solamente enfrente tenemos todo el Caribe que compite directamente con, ya no con todo México, directamente compite con el Caribe mexicano y que hoy es absolutamente sensible cualquier pequeño cambio que haya, ya sea en condiciones atmosféricas, en condiciones de seguridad pública, o en este caso en condiciones de la naturaleza, para que un turista decida dejar de ir a un lugar e irse a otro, ¿no? Esto más allá de la propia competencia desleal en el marketing que realizan diferentes países, como en este caso, Estados Unidos lo hace con un aparato de Estado, que es el Departamento de Estado, con los warnings que normalmente hace, ¿no? Entonces, así afecta, Paco. ¿Por qué entonces, Simón, te pregunto, esta mañana el presidente López Obrador decía que era un asunto menor? Bueno, más que ser un asunto menor, lo que yo creo que es importante es dimensionar el problema, y el presidente justamente lo que está mencionando, y yo lo digo de manera muy importante, es que se considera al problema como un asunto de Estado y que debe de ser tratado como tal, no puede resolverse como un tema en donde la industria o el sector privado lo puedan resolver. A mí me parece que es determinante y acertado que la Secretaría de Marina esté llevando el control y la coordinación, más que control y coordinación, de este problema, pero lo que debe de suceder, Paco, es una actuación inmediata, oportuna y sobre todo coordinada también con el sector privado, porque me parece que no se le puede cargar todo el aparato al Estado. Ya vimos, Paco, este problema no es de ahora. Este problema viene desde 2011, viene de 2012, se han gastado más de 800 millones de pesos en el asunto y no ha sucedido prácticamente nada. Y a mí me parece que hoy es momento de que, algo muy importante también, Paco, que el sector académico interceda de manera determinante en, ya no sé si hablar de soluciones, pero en el tratamiento de largo plazo. Sí, porque estamos hablando, y lo decía hace apenas unos días el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que es un problema, el sargazo, que genera pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y por ello también violencia. Hay que atenderlo y urge. Sí, y sobre todo yo te diría que sí es una catástrofe ambiental, hay que decirlo, porque si no le ponemos el nombre correcto a las cosas, no vamos a poder corregirlo, ¿no? Es un, no lo digo yo, es un influjo atípico, masivo, Paco, que provoca impactos ambientales y sociales de manera inmediata y pues a mediano plazo. Entonces, no es un asunto nada más de retirar el sargazo, es un asunto de una transformación de todo el ecosistema y que tenemos que entender y entrarle inmediatamente al problema, porque hoy es un problema de turismo, Paco, pero se va a convertir en un asunto de seguridad nacional si no le entramos rápido al asunto. Simón Levy, como siempre, un gusto platicar contigo, te agradezco mucho. Igualmente, Paco, un abrazo.